En las noches de luna y claver de Ayamonte hasta Villarreal Sin rombo por el río, entre suspiros, una canción de Inibar Que la canta María al querer de un andaluz María en la alegría y en la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino y verde y calor Y entre palma y pandango le fue enredando y le trastornó el corazón Y en la playa de Isla se perdieron los dos Donde rompen las olas besó su boca y se entró ¡Ay, María la portuguesa! Desde Ayamonte hasta Paro, si eres pepado por las tabernas ¿Por qué bebe vino amargo? ¿Por qué canta con tristeza? ¿Por qué sos humo cerrado? ¿Un amor desgraciado? Por eso canta, por eso pena Paro porque me faltan tus ojos Paro porque me falta tu boca Paro porque se fue por el río Paro porque se fue por la sombra Paro porque se fue por la sombra Dicen que fue el te quiero de un marinero Razón de su parecer Que una noche en los barcos Del contrabando Al langostino se fue Y en las sombras del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción ¡Ay, María la portuguesa! Desde Ayamonte hasta Paro, si eres pepado por las tabernas ¿Por qué bebe vino amargo? ¿Por qué canta con tristeza? ¿Por qué sos humo cerrado? Un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Paro porque me faltan tus ojos Paro porque me falta tu boca Paro porque se fue por el río Paro porque se fue por la sombra Paro porque me falta tu boca Paro porque se fue por el río Paro porque se fue por la sombra Paro porque se fue por la sombra Paro porque se fue por la sombra